Durante la manifestación que realizaron este lunes estudiantes y antorchistas del municipio de Tijuana para defender el derecho a la organización, el líder de Antorcha en el estado, Ignacio Acostamontes, explicó que el pueblo necesita despertar, que tiene que abrir los ojos para entender que lo tienen sometido, que no permiten que se organice para luchar por una vida más justa. El pueblo organizado, el pueblo unido en Antorcha, lo único que nos une es nuestro anhelo por una vida mejor, por escuelas dignas, por una colonia donde podamos vivir dignamente con nuestros hijos. Asimismo, hizo un llamado a mantenerse unidos y juntos a defender las casas del estudiante, pues aseguró, es una herramienta de gran ayuda para las familias de escasos recursos. Los asistentes en una sola voz hicieron un llamado al derecho a la organización y respeto a la manifestación, mismo mítin en el que los asistentes se comprometieron a una defensa de las casas del estudiante. Para atender mejor a su hijo, decidió que estudiara en la casa del estudiante bajacaliforniano. Decidió que se inscribiera a nuestro albergue estudiantil y ahí está estudiando el chamaco. Y la mamá dice, pues yo hasta lo veo cambiado porque antes ni hablaba, ya lo veo más seguro de sí mismo, ya está más contento, más desenvuelto. Y resulta que esto le dice, no, no puede regresar ese albergue, tiene que estar contigo y construir otro cuarto para que esté contigo. Hay una política de destrucción de la casa del estudiante. Vamos a permitir que destruyan la casa del estudiante, compañeros. Acosta Montes puntualizó en que durante la mesa de trabajo que sostuvieron con funcionarios de la Secretaría, revisaron cada uno de los temas. Para Antorcha TV, Brian Gutiérrez.